Mensaje portal galáctico del 23 y 24. Saludos. En esta ola hay un mensaje muy claro, sobre los elementos que se agitan, ante la proximidad de las fechas de activación de un portal galáctico el 23 y el 24. Todavía estamos en el ciclo 11, de la luna espectra, que contempla la liberación, los desvíos, y la libertad, por la desintegración de lo que te está desempoderando. Esto es un gran problema, durante esta fase 11 de la luna, ya que se está expresando durante el ciclo final de este año galáctico, y dentro del final de un ciclo de 13.000 años, y del comienzo en el próximo fin de julio, de nuestro pase a un tono armónico del 1. Esto es un cambio magnético, hacia el sol magnético del divino femenino de los próximos 13.000 años del ciclo galáctico. El arquetipo interior del divino femenino, de todos nosotros, está haciendo el trabajo de conexión a Sirius. Recuerden que tenemos todos los elementos dentro de nuestro cuerpo y es importante saber, que cuando estos elementos se agitan en nuestro campo planetario, también bullen dentro de nuestro campo individual, por lo tanto, es importante, que equilibren a todos los elementos en su interior. Especialmente, si tienen un elemento más prominente que otros en su carta natal, o en su firma vibratoria. Lo que esto está haciendo, es agitar a cualquier desequilibrio, y dualidad interna, a fin de equilibrar la energía yin, y yang, ya que externamente, como es dentro, es afuera. En este momento, es como si todo estuviera siendo agitado en el éter. Los pliegues de la línea de tiempo se llevarán a cabo para muchos, que les permitirá comenzar a ver o a sentir que están fuera del tiempo, por lo tanto, verán la realidad de manera diferente. Se están accediendo a nuevos paradigmas. Cuando los éteres cambian como ahora, las sincronicidades tienden a aumentar bastante, a más allá de los números. También, pueden retroceder entre ciertos códigos numéricos que estén conectados a paradigmas. Incluso, aquello que se siente duro a veces, algo que yo también he sentido, se vuelve más fácil. Lo que estamos atravesando es a una nueva vida, pero dentro del mismo cuerpo. Estamos encarnando a paradigmas más elevados, mientras aún somos seres físicos. Estamos eliminando a los aspectos de nuestra personalidad y estamos despertando a nuevos matices. Habrá un gran cambio en este solsticio de verano e invierno, porque estará ocurriendo en el final de este año galáctico. El mensaje que he recibido, es que la alineación galáctica para activar la nueva frecuencia, será durante el solsticio de junio de 2020. Traten de no alimentarse de la irritabilidad de los demás, ahorren energía para sí mismos. Los límites espirituales son una necesidad. No permitan que sus reacciones desencadenen una reacción en cadena de eventos, es mejor tratar con las cosas, o las personas cuando sientan que ellos, o ambos, están en una posición más neutral. Muchas personas en este momento, no son conscientes de cuánto están proyectando inconscientemente, y si ustedes, son una persona que pueden sentir eso, y experimentan el requerimiento de separarse de ello, hagan lo que necesitan hacer. Nuestro ser es silencioso, pero nuestra existencia es ruido. Thomas Merton Alunash La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.